Venía el Hacedor de Maravillas, venía el pan del cielo, venía el agua de la vida Y la gente sabía que en él estaba la vida porque los ciegos veían, los muertos resucitaban, los paralíticos caminaban Ellos vieron que convirtió, aleluya, el agua en vino y multiplicó los panes y multiplicó los peces Y la gente aclamaba, la gente aclamaba y la gente se acercaba y la gente aclamaba porque sabía que era el único, el salvador del mundo Por eso decía Osana, sálvanos, sálvanos de esta generación perversa y maligna, sálvanos y el único que va a salvar esta generación es Cristo En él hay salvación ¿Cuánto dicen amén esta noche? ¿Cuánto tributan un aplauso al Señor? Al ave Al que vive para siempre hermano Y el que reina en medio de nosotros es el Señor Y cuánto pueden sentir su presencia esta noche En Romanos capítulo 10 Dice el verso 9 Que si confesares con la boca Que Jesús es el Señor Que si confesares con la boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Que dice Serás salvo Con la boca se confiesa Para salvación Y se cree en el corazón Hermano Si tú confesares esta noche Como ese pueblo Comenzó a confesar Y decía Osana Sálvanos, sálvanos Ayúdanos Por eso dice que Enemías 33.3 Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces El verso 11 Dice Porque la escritura dice Todo aquel Que en él creyere No será Avergonzado Porque no hay diferencia Entre judío y griego Pues él mismo Pues él mismo Que es el Señor De todos Es rico Para con todos Los que invocan Porque todo aquel Que invocare El nombre del Señor Será salvo Miren Se da cuenta Todo aquel Que invocare Que clamare Y se acercare a él Será salvo Necesitamos Amado pueblo De Dios En este tiempo Como decíamos El día domingo Estamos viviendo La hora undécima Esta es la hora undécima Las cinco de la tarde El Señor Está haciendo El último llamado A los obreros Porque hubieron Algunos que Los contrató A las nueve Otros a las diez Otros a las doce Otros a las tres Pero el último Grupo que entró A trabajar En la viña Porque faltan Obreros en la viña El Señor Hizo la última Contratación A la hora undécima Porque ya el día Se acababa Y la noche Venía Estamos viviendo Este tiempo final Y somos Obreros Obreras de Dios De la hora undécima De la hora undécima Y el Señor Te está llamando En esta noche Te está llamando Para que tú Puedas llevar Este mensaje No hay ciencia humana No hay filosofía humana No hay doctrina Psicológica No hay modelo educativo En el mundo No hay sistema Político Económico Que pueda resolver Los grandes problemas De la humanidad No hay No hay sistema No hay Método humano No hay Pensamiento humano Lo único Que puede cambiar Al mundo Es la aplicación Del evangelio Por eso Tenemos que llevar Esta palabra Por eso El Señor Está llamando Y dice Falta En obrero Estamos en la hora undécima Las cinco de la tarde Aunque falta una hora Para acabar La hora de trabajo Pero que importa Porque estamos Para ir A la última cosecha La cosecha final Los campos Están maduros Y el Señor Necesita Obreros Póngase de pie Esta noche Ahí donde está Con sus ojos cerrados Su corazón abierto Ahí donde usted está Dígale Señor El Señor te llama Te necesita El Señor Quiere hacer una obra Contigo En tu vida Una obra De bendición El Señor Te está llamando Te dice Faltan obreras Faltan obreros Es la hora undécima El último llamado Que Dios Está haciendo Y te dice El Señor Te necesito Aquí está Mi vida Dile Aquí está Mi corazón Y cual sea No digas Yo no sé Predicar El Señor Te va a preparar No digas Yo no puedo Si puedes Porque Dios Te va a usar El Señor Te está llamando En esta noche Y si tú Has entendido El llamado De Dios Levanta tu mano Y dile Señor Yo quiero Yo quiero Trabajar Yo quiero Buscar Esos niños Yo quiero Ir por las calles Y predicar En los En los lugares De tinieblas Yo quiero Ir a los fumaderos Donde está La gente Que ya no tiene Esperanza Donde han perdido La razón De vivir Yo quiero Ir A contar Las grandes Cosas Que tú Has hecho Con mi vida Ahí donde Estás Levanta tu mano Dile Señor Es mi aquí Es la hora undécima Iglesia La hora undécima El último llamado El último llamado El último tiempo Acá hay un altar Dile te ofrendo Mi vida Te ofrendo Mi fuerza Los años Que me quedan Por vivir Capacítame Prepárame Yo quiero Ir Yo estoy Dispuesto Señor Yo quiero Ser Un instrumento En mi aquí Señor En mi aquí Señor Y el Señor Envíame a mí Me dispuesto estoy Llevaré tu gloria A las naciones En mi aquí Y el Señor Venme a mí Cierra tus ojos Envíame a mí Me dispuesto estoy Llevaré tu gloria A las naciones En la hora undécima Llevaré tu gloria Es el último tiempo Dile Señor Aquí está mi vida Dile los años que me quedan por vivir Lo voy a vivir para ti Te ofrendo mi vida Dile Mis fuerzas Yo quiero llevar ese mensaje Yo quiero anunciar Yo quiero contar Las grandes cosas Que tú has hecho con mi vida Cuenta con mi vida Dile Toma mi vida Toma mi vida en tus manos Toma mi vida Perdóname si yo fallé Si no estuve a la altura Que tú demandabas Si me descuidé El enemigo El enemigo me envolvió Pero aquí está mi vida Me rindo a ti Padre Me pongo en tus manos Haz de mí lo que quieras hacer Dile Padre Mira tu pueblo Mira tu pueblo Toma tu pueblo Levanta Señor esta noche Levanta Levanta tu pueblo Que se ofrenda Que se entrega Comienza a obrar Comienza a sanar heridas Comienza a restaurar Comienza a sanar El cuerpo Comienza a capacitar Comienza a derramar fuego Poder Bendice En mi aquí Yo iré Señor Yo iré Señor En mi aquí En mi aquí En mi aquí Que se ofrenda En mi aquí Tu gloria A las naciones Levanta su mano Que se ofrenda En mi aquí Cierre Cierre sus ojos Yo iré Señor Oprende su vida Oprende su vida Esta noche Cierre aquí Yo iré Señor En mi aquí trae sanidad trae medicina el nombre Jesús sana el cuerpo sanca la vida por la llaga de Cristo virtud sanadora envíame a mi que dispuesto estoy y llevaré tu gloria a las naciones que lindo Dios ha tomado tu vida no tengas miedo que vas a hablar solo abre tus labios solo ponte la mano de Dios y el usará tu vida ahí donde Dios te ha puesto porque Dios quiere usarte en este tiempo involúcrate con los jóvenes con los caballeros con las damas involúcrate en los aires libres involúcrate en la oración en la búsqueda del rostro de Dios y Dios perfeccionará su obra que Dios bendiga tu vida bendiga tu hogar tu familia y lleva la bendición bendiga tu hogar bendiga tu hogar